Soy Virgilio, he pasado los últimos años de mi vida recorriendo el mundo buscando tesoros. Tras tanto tiempo dando vueltas por ahí, empujado por la situación actual en que nos encontramos, me he embarcado en otra de mis locuras. Tener un espacio para mí, aislado, en medio de la naturaleza. He comprado esta cabaña abandonada de más de 100 años de antigüedad, en medio del paraíso. Y me he propuesto arreglarla por mí mismo. No hay electricidad, ni agua corriente y está en un lugar muy remoto. Y para colmo no tengo nada de experiencia en trabajos de este tipo. Pero tengo un objetivo, restaurarla y hacer de ella la casa de mis sueños. Pues otro vídeo más de detección metálica. Hacía unas cuantas semanas que no me he pasado por aquí por la cabaña. Ha pasado el invierno, un par de temporales y bueno, no me venía bien venir por aquí. Los temporales estos me han causado algunos daños. Mirad, fijaros en esta movida que me ha pasado aquí. ¿Os acordáis de la claraboya esa que había puesto? Pues se la he llevado por delante. Me he encontrado el plástico en la parte de atrás, en el jardincillo trasero. Y me ha arrancado unas cuantas tejas. Y también tengo otro problema aquí fuera, que os lo voy a enseñar ahora mismo, ya veréis. Aquí. ¿Os acordáis de esto que había estado pintando con la pintura de permeabilizante? Pues fijaros en esta zona de aquí, que aquí es donde menos da el sol y donde más frío se concentra y más humedad. Se me ha empezado como a cuartear. Y la parte de abajo se ha pelado completamente de pintura. ¿Veis que aquí hay partes donde se ve la malla hasta de fibra de vidrio que habíamos puesto? Ya os digo que yo me imagino que sea por el frío, porque cuando pinté esto estábamos a temperaturas bajo cero en la noche y seguramente no acabo de curar bien la pintura. Eso quiero pensar, porque el resto de zonas que pinté están perfectamente. Así que también quiero repetir esto, darle otra mano de pintura a ver si esta vez aguanta, porque ahora hace muchísimo más calor que cuando la pinté por primera vez. Pero lo primero de todo que nos vamos a poner es arreglar el tejado, que yo creo que es lo más urgente, así que nada, voy a subirme ahí arriba y a ver si consigo repararlo. Y ya os digo, debió entrar una ráfaga por debajo de la lámina y levantó todas las tejas que había encima, que había puesto para sujetarla precisamente. Nada, que tiene que soplar el viento cuando pega, para que haya hecho todo este cristo, porque mirad las piedras que había puesto encima también de las tejas para que no me las moviese. Y ahí están, a ver si soy capaz de dejarlo más o menos guay. Tengo esto ya más o menos listo. He dejado la parte de abajo sin poner las tejas aún, porque quiero echarle esto, que es espuma de polvoretano, que la tenía ahí abajo para otra movida, pero bueno, la voy a usar para esto. Quiero tapar este agujero, este hueco que queda aquí, para que no me vuelva a pasar lo mismo, que no me entre otra ventolera por aquí, porque supongo que es lo que haya pasado. Claro, que entre otra ventolera por aquí, levantó esto y lo mandó todo a tomar vientos. Así que eso, voy a cubrir con la espuma todo este hueco y a ver si así podemos evitar que vuelva a pasar esto. Es la primera vez que utilizo una espuma de estas, así que voy a tener que leerme las instrucciones, a ver cómo va. Bueno, pues así ha quedado guarrísimo, tío, pero bueno, espero que aguante, porque he puesto un montón de piedras, ya veis, esta se apoya directamente en el plástico contra la madera de dentro. O sea que espero que no se vuelva a mover. He rellenado también todos los huecos por aquí, como veis, para que no se cuele el viento con la espuma de polvoretano esa, lo voy a dejar así. Ya os digo que esto es temporal hasta que algún día, si Dios quiere, haga el tejado entero. Ya os digo que todo se tiene que ir fuera. Es una pena porque me encanta este tejado, pero es que no tiene arreglo. Voy a bajar de aquí y seguimos haciendo cosas, ¿vale? Pues así vamos, fijaros. Ya he limpiado toda la arena esta que teníamos aquí acumulada, que esa arena es la que utilicé para dar forma a la canalización esta, si os dais cuenta, solo quedan estas piedras que también usé para eso. Y toda la arena se ha ido lavando y ha acabado aquí. He aprovechado también para hacer un poco más de zanja hacia aquí y luego os explico el porqué. Y ahora lo que tenemos que hacer es poner un montón de cosas aquí que me ha cedido Loro y Merlín que las tengo aquí, fijaros. Tengo esto de aquí que es una lámina de tetones o lámina de huevera, una malla geotextil y este que es el tubo de drenaje. Ya os digo, todo esto me lo ha cedido la gente de Loro y Merlín para apoyarme con el proyecto. Toda esta movida que estoy montando aquí precisamente la he visto en el blog de Loro y Merlín, como ya os expliqué en el vídeo anterior, tienen un blog donde explican dónde hacer un montón de cosas de construcción y de ahí he sacado la idea para hacer todo este sistema de drenaje. Ahora lo que voy a ir haciendo es ir montando todo el sistema y sobre la marcha os voy explicando todo lo que voy haciendo porque son bastantes cosas, ya veréis. ¡Gracias! 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 Pues ya está al lado más o menos de forma provisional esta lámina. Como os comenté, esta lámina se llama lámina de tetones o lámina de huevera. Si os dais cuenta, sí que tiene una forma que recuerda un poco a las hueveras. Esto lo he puesto para mirar. Os dais cuenta que crea como una especie de cámara de aire entre lo que es el impermeabilizante que es esta pintura que hemos aplicado y esto que es toda la zona donde va a ir la grava. Esto sirve para proteger el impermeabilizante para que la grava, pues por muy afilada que haya una piedra aquí, no lo acabe perforando porque si os dais cuenta, esto, por mucho que lo presiones, es muy difícil que se deforme. Además, estos tetones, no sé si lo veis en cámara, que dejan un espacio entre el impermeabilizante y lo que es la lámina esta va a hacer que cualquier gota de humedad que se nos cuele o se nos condense aquí, pues se vaya hacia abajo a la canalización y de la canalización, pues para abajo, que es lo que nos interesa, sacar toda la humedad que se pueda concentrar aquí fuera de cerca de la cabaña. Tengo que seguir poniendo cosas, yo creo que he explicado más o menos claro para qué sirve esto pero aún así, cuando lo tenga todo instalado, hacemos un repaso general y vuelvo a explicaroslo todo para que lo veáis un poco cómo funciona todo en conjunto. Pues ya he colocado aquí la geotextil. Esto es como una especie de tela que deja pasar la humedad pero no deja pasar el barro ni la suciedad. Así evitamos que se nos atasque toda esta canalización con barro o lo que sea. He puesto dos capas. La segunda capa es únicamente para evitar que se me tape esto, que es el tubo de drenaje. Si os dais cuenta, este tubo tiene estos pequeños agujeros aquí, que es precisamente para captar el agua y luego expulsarla, pues ahí, que es donde quiero que salga. Como estos agujeros son tan pequeños, es más fácil que se tape con barro. Por eso he puesto la segunda capa de geotextil, para asegurar que esto no se me atasque. Voy a meter ahí el tubo, a llenarlo de grama y luego, cuando esté todo listo, os vuelvo a explicar cómo funciona esto porque ahora mismo que estoy cortando y haciendo cosas, no estoy seguro de si os he explicado bien o mal o no sé lo que estoy haciendo. No. Esta es la grava que me trajeron el otro día. Es mucho más gorda que la que utilicé para hacer hormigón. Esta es grava de drenaje. Me han traído uno, dos, tres, cuatro. Que menuda movida para meter estos sacos aquí, flipáis. Y también he aprovechado para distribuir un poco esos que son los que tengo con arena y grava para hacer hormigón. Tengo preparada esa zanja, la de delante y la de la puerta. Tengo que cubrir esas dos zanjas con esta grava, así que no sé, a ver cuántas carretilladas necesitamos. Han sido muchas carretillas, eh. Fijaros, ya tenemos todo esto relleno con grava. Lo que no sé es si me habré quedado corto dejo de textil, por ejemplo, aquí creo que no me va a dar para cerrarlo. Así que tendré que ir cortando más pedazos. Me quiero rellenar toda esta zanja de aquí. Unos cuantos viajes más en carretilla, eh. Pues mira, sí que me da, eh. Esto estira muchísimo. Más o menos, con que quede tapado. Vale. Estoy utilizando aquí piedra más gorda que tenía ahí apilada. Así de paso me libro de ese montón y ahorro un poco de grava que me va a hacer falta para luego cuando haga la solera de dentro. Voy a seguir rellenando con piedra gorda y luego la última capa la he hecho ya de grava para que se comparte todo bien. A ver si me da tiempo de terminar eso hoy. Son ya las 7 de la tarde más o menos y sobre las 8 se hace de noche. Pues un día nuevo. Ayer estuve aquí hasta que se me hizo de noche cargando carretillas de grava. Fijaros cómo lo llevo. Veis, tengo todo esto ya relleno. Esta parte de aquí ya la he tapado y esta ya está tapada también. Me quedaría taparlo con tierra para que no se vea toda la gente. Que queda un poco feo, claro. Lo primero que voy a hacer ahora es cerrar esta zanja y luego continuamos haciendo cosas que nos quedan un montón. Pues tengo esto ya más o menos terminado. Faltaría taparlo. Pero antes de hacer eso, ahora aprovechando que está toda a la vista, voy a explicaros otra vez en qué consiste este sistema. Que estoy seguro de que ya os lo he explicado, pero fijo que ahora que lo veis todo montado lo entendéis mejor. Todo esto está hecho porque, como os dije, voy a hundir la cabaña esto en el terreno. Entonces, claro, la humedad del terreno y la humedad que baja de la montaña acabaría filtrándose por entre las piedras adentro de la cabaña y claro, eso no es conveniente. Lo primero que he hecho ha sido cavar la zanja de drenaje y hacer esta capa de cemento con impermeabilizante y luego esta capa de pintura impermeabilizante. Esto va a ser lo que impida que la humedad entre dentro de la cabaña. Luego he puesto dentro de la zanja de drenaje esta grava que junto con el tubo de drenaje que he puesto va a ser la que haga que el agua se vaya desaguando hacia esta zona de aquí. Y este camino, al ser un camino ya rellenado, drena muy bien el agua y seguirá el agua por ahí montaña abajo. He puesto también esta lámina que es una lámina de huevera para impedir que la grava y otros materiales que pongamos aquí contra el muro acaben perforando la capa impermeabilizante. y esta geotextil que sirve para que la grava y el tubo que está debajo no se llene de tierra y se acabe tapando entero y no filtre el agua. Todos estos materiales, la geotextil, la lámina de huevera, el tubo drenante me los ha proporcionado el héroe Merlín. Os voy a dejar aquí abajo en la descripción del vídeo un enlace por si le queréis echar un vistazo. Ahora vamos a continuar con esto. Lo que quiero hacer es, como os digo que quiero hundir la cabaña hasta este punto más o menos para tener aquí un llano y poder poner el porche que es lo que quiero hacer. O sea, quiero poner aquí unos banquitos para mirar el paisaje. Voy a hacer una especie de murete aquí para luego ir rellenando con la tierra que voy a ir sacando de ahí dentro de la cabaña porque ya os digo que hay que rebajar el suelo, es otra cosa que tengo que hacer. Tengo que rebajar el suelo para luego hacer la losa de hormigón. Entonces voy a tener que sacar un montón de material de aquí y lo voy a ir echando para acá. Bueno, lo voy haciendo y seguro que lo vais entendiendo. ¡Suscríbete al canal! He parado a comer y mirad cómo vamos. ¿Veis? Tenemos este tramito hasta aquí y ahora lo que quiero hacer es otro tramo pequeño en esta dirección. Así, hacer como una especie de L para poder ir acumulando aquí la tierra que vaya sacando de ahí dentro. Oye, mal no ha quedado para ser mi primer muro de piedra seca. Yo creo que da el pego con el resto. Voy a seguir apilando piedras, os voy a enseñar. Mirad, estaba pillando las de aquí que son piedras que estuve sacando de la zanja. Piedras grandes que tenía aquí apiladas y ahora las estoy cogiendo de aquí. Si os dais cuenta, aquí está un montón de piedra. Esto debía de ser como una especie de banco o algo así. Así lo voy a dejar de momento hasta aquí. Yo creo que no está mal, ¿no? O sea, para ser el primer muro de este estilo que hago, oye, no sé, está bastante resultón. Voy a tratar de dejar listo la zanja hasta de aquí delante. Esta de aquí voy a taparla con la tierra esa que tengo en ese montículo para taparla y que ya no se vea. En total, esto ya terminé. Fin el年 de Madrid de Madrid en 2014. Todavía no었어요. En total, tu observed que me dio unuğales sorprendedor, es un buen rato de esta tierra. Buen perturbanse. Es местаends a leer. pues esto está listo, yo creo que en dos días crecerá la hierba y ni se nota que estuve aquí ahora lo que había pensado es, como me sobran piedras, tengo unas piedras de estas gigantescas y alguna más que hay por ahí que puedo utilizar voy a levantar otra vez la geotextil esta y voy a ir poniendo más piedras contra la pared y luego las voy a volver a tapar con la geotextil para que me sirvan otra vez de drenaje o sea, más drenaje todavía y voy a ir metiendo ya toda la piedra que pueda sacar de ahí que hay alguna piedra suelta aunque me queda y la voy a ir tirando aquí contra la pared para ir rellenando esto estoy harto de mover piedra hoy, tengo los brazos reventados ya, pero bueno ahora que los días son más largos, tengo que aprovechar voy a meter algunas pequeñas de estas también a ver la forma pues otro día más por aquí bueno, pues lo que me acuerdo vamos a ver 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 Pues otro día más por aquí. Como os dije, hoy quiero empezar a rebajar aquí dentro de la cabaña para ir metiendo todo lo que vaya sacando ahí y rellenar eso. El problema que tengo es que claro, tengo que empezar a sacar toda esta madera y todo este material que tengo aquí, así que voy a necesitar espacio y ese cable que tengo ahí, que lleva atravesado desde que me compré la cabaña, me está molestando. Es un cable de acero bastante gordo. Es que fijaros todo lo que me está ocupando. Me he traído para cortarlo la amoladora con estos discos que he encontrado, que tenía mi padre por ahí. Son los discos de cortar acero, así que vamos a ver si podemos cortar ese cable en varios trocitos y lo podemos sacar de ahí. Bueno, pues listo. No queda ni rastro de alambre. Tengo todo este fardo que me he hecho. ¡Qué pesada de Dios, tío! Quiero mirar a ver si me entra en el coche para bajarlo ya al contenedor. Pero no sé yo si me entrará en el maletero esto. Bueno, pues hasta aquí cierra nada más. Como solo es bajarlo hasta ahí abajo y echarlo en un contenedor, no creo que importe. Aprovechando que estoy despejando eso, he pensado en quitar este otro montículo de tierra que tengo aquí. Ese de ahí. Voy a coger este montículo de tierra y tapar esta zanja de aquí. De la puerta hacia allá, porque esto ya está acabado. Aquí no voy a meter más drenaje ni nada. A ver si así puedo hacer un poco más de espacio aquí. Pues al final he llevado menos tierra eso de lo que me esperaba. Ha quedado así el montículo. He echado también todo lo gordo que me quedaba ya aquí para evitar que luego la presión de la tierra me tire el muro. Aunque va a ser difícil porque le he puesto bastante grosor a esto. Lo que voy a hacer ahora es pillar toda esa tierra que tengo aquí y meterla para rellenar esto. Antes de sacar nada de ahí dentro para despejar un poco toda esta zona. Yo creo que igual con esto ya casi rellenamos. Bueno, vamos a probarlo. Lo que voy a hacer ahora. примé experiencia. Estoy agotado, fijaros, ya no queda nada de este montículo ni de este otro. Tenemos esto pues así más o menos, aún falta bastante que rellenar toda esta parte y darle un poco más de altura aquí. Así que lo que os dije, voy a intentar despejar todo un poco esta parte para ir sacando tierra de aquí, para hacer la losa de hormigón que la necesitamos. Voy a intentar poner todo el material que no pueda dejar fuera para este lado y toda la madera y cosas que pueda sacar fuera. Imagino que las ponga ahí en esa esquina, ahí creo que no me van a molestar. Está siendo durísimo hoy, tío. Pues un día nuevo. Ayer estuve sacando cosas de aquí dentro hasta que se me hizo de noche. Fijaros la cantidad de madera que había dentro de la cabaña. O sea, no sabéis lo que ha sido mover estos troncos. Flipáis. He puesto este saco, que es uno de los que me sobró de hacer el hormigón, para ir metiendo las piedras que vayan sacando cuando estemos rebajando el suelo, que seguramente encontremos muchas piedras ahí dentro. Y ya veis cómo ha quedado el jardín despejado. Me he librado de los dos montículos de piedra y de tierra que había aquí. Los he metido ahí de relleno y fijaros aquí dentro. Veis, está todo despejado. Bueno, no vais a ver nada porque aún no entra luz por esa claraboya, pero aquí no hay nada ya. Lo he puesto todo para este lado y la intención es rebajar este suelo. Lo que quiero es dejar una superficie nivelada. Lo que pasa es que no sé lo que me voy a encontrar aquí debajo. Como me encuentre roca, como cuando me puse a hacer las zanjas de fuera, va a estar complicado. Así que no sé. De momento vamos a quitar esta primera capa, que es una mezcla de excrementos de animales y paja. Me voy a tener que poner una de las mascarillas para limpiar esta mierda porque ya veis la de polvo que se levanta. Y a ver qué aparece aquí debajo, tío. Yo estoy nervioso por si me sale roca, la verdad. Pero bueno, a ver qué pasa. No, 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 no. Estoy cansadísimo. Aún no he terminado de limpiar todo esto, pero os voy a enseñar cómo va la situación. Esta zona del suelo, que es la que he limpiado a fondo, daros cuenta de que está enlosada con estas rocas, igual que arriba. Yo pensé que sólo era esta parte, la parte superior, esta que está a nivel, más o menos, la que iba a tener este tipo de suelo, pero qué va. Me parece a mí que cuando terminemos de limpiar todo esto, va a estar todo hasta abajo. He quitado unas cuantas losas de estas para ver lo que había debajo y lo que me temía. Esto es un mecho de roca. Es piedra de montaña, tío. Tengo que plantearme a ver cómo voy a hacer esto para por lo menos dejarlo al nivel de la puerta, porque si nos dais cuenta, si me voy hacia aquí, hacia atrás, ¿veis cómo hay una subida y esto está más arriba que la puerta? Flipáis con todo lo que he sacado de aquí, daros cuenta. Esto ya lo he terminado de rellenar, está completamente rellenado y mirad el saco de piedras cómo va. A este paso me lo voy a llenar en nada. Bueno, voy a seguir limpiando. Ahí hay una piedra que esto sí que no sé cómo lo voy a mover, macho. Esta no la voy a poder mover yo solo. Pero bueno, voy a darle un poco más de caña y a ver si termino de dejarlo un poco despejado. Qué galleta esta. Bien, ya está. Bluetooth. Leo. X. 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 y 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 aprovechando que tengo esto ya más o menos despejado me he traído el deus xp y vamos a ver si hay suerte nos encontramos alguna moneda como la que nos encontramos creo que fue aquí no está de fernando de 1800 no sé a ver qué aparece por aquí ahora que hemos quitado todas las maderas ahí no pudimos mirar y toda esa capa de mierda igual podemos encontrar algo más entre todas estas piedras y 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